Así Como se arroja de costado un papel viejo Así Mi alma en tu lima llena rojo Así Como se marcha en la noche Con el día Así Como se aleja un velero hacia atrás Así Como se esquiva el agua entre los dedos Así Te dejé aquí Sin la realidad Adonavsky señores un aplauso No soy Estoy tan sola y tan cansado de llorar Quiero saber Si podrías regresar Con tu agilado Para amarnos otra vez Tal vez Estés pensando Lo que quiera Ya de ti Es el calor Que a la una vez Yo te pedí Y que después Abandoné Así Así No 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!